El destino de cada soldado de terracota se decidió en el momento que los crearon. Así es como siempre ha sido. Fui creado para ser un recluta. No me permiten pelear. Con permiso. Solo hacer tareas. Eres un recluta y lo serás para siempre. Pero no quiero ser un recluta por siempre. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Quiero ser un gran guerrero, como el General Jim. Entonces ve y demuéstralo. Captura a esa bestia. Si lo logras, podrás unirte a nosotros. ¿Quién es ella? No podrás capturarlo porque no sabes pelear. Ya que ambos queremos atrapar a Kunlun, ¿trabajamos en equipo? ¿Por qué haría equipo contigo? ¡Magnus! Recuerda, ya eres uno de nosotros. ¿Quién peleará a mi lado? Atacaron nuestra ciudad. ¡Mátenlos! No eliges las herramientas que te dan, pero puedes elegir cómo construir tu vida. ¿Qué? ¡Mátenlos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ms. Gracias por ver el video.